Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bienvenidos al Cerro del Picacho. Y bienvenidos a Región 13 que sigue andando y recorriendo la hermosa región del Casanare. Aquí en este cerro, que queda muy cerca de Agua Azul, podemos encontrar varios planes. Uno de ellos es practicar parapente, hacer vuelos desde la punta del cerro. Y otro de los interesantes planes es venir a conocer la Cueva de los Achaguas. Esta es nuestra recomendación para que cuando ustedes vengan hacia esta zona, no dejen de visitar estos dos hermosos y paradisiacos lugares. Bueno, ya estamos aquí en la punta del Cerro del Picacho. Me encontré con el mono, con César, él es un experto parapentista y experto en deportes extremos. Había un sol impresionante, ya no hay sol, le tengo que quitarse las gafas. Estábamos a punto de hacer un despegue, pero realmente se nos vino una nube. Aquí hay una vista impresionante, lo que pasa es que está tapada por una nube. ¿Qué fue lo que pasó, Mono? Eso es normal, eso es normal acá en Agua Azul y en estas regiones de clima cálido. Y mientras subíamos, se nos vino el nubarrón. La parte de atrás, esta es la parte final de la cordillera oriental. Porque frío no está haciendo... Y agua se necesita. Uy, sí, claro, y más de cinco meses sin llover. Claro, y además esa desviadera de ríos nos tiene tan bien acabado el ecosistema. Bueno, ¿y usted cuántos años lleva haciendo parapentismo y deportes extremos? ¿Cómo se vuelve uno un maestro en eso? Pues yo realmente vuelo hace muchos años. Yo vuelo hace veintitantos, veintiuno, veintidós. Yo empecé en Bogotá hace muchos años. A mí me da miedo las alturas y por retarme con un amigo en Bogotá hace muchos años, empezamos con este tema. Primero saltando en paracaídas y después descubrimos el parapente que nos salía más baratico. Sí, sí, sí. Bueno, estamos aquí en este imponente cerro y yo ya hice parapente. Ya lo recuerdan en capítulos anteriores, pero ahora le voy a ceder el turno a mi compadre Dumar que es el camarógrafo de Región 13 para que se haga unas tomas bien tremendas. Este es un plan apto para todo el mundo. Así que cuando visiten el Casanare siempre piensen en venir a hacer parapente. Mira qué vista más impresionante. Claro, ahí ya se ve. Ahí se ve el río Unete, se ve agua azul, las diferentes... O sea, cuando uno despega aquí alcanza a ver hasta Yopal incluso. Bien, bien, bien chévere. Porque mucha gente cree que Casanare es solamente llano, llano, plaga, plaga. Y solo cultura llanera. Y aunque es muy chévere como tratar de mantener esas tradiciones, también hay alternativas. Nosotros pues aquí hacemos muchas cosas. Ahorita estamos mirando el tema de cueva para espeleología. Tenemos torrentismo, tenemos rappel, tenemos bungee jumping aquí en Casanare. Además con esa idea de los deportes que hacen como ecoturismo, de respetar a los animales, de tener una buena relación con el entorno y toda la vaina. Sí, con los vecinos, con los animales, con la naturaleza. Este tipo de deportes ayudan a eso. Yo he volado mucho tiempo para motor también, pero dejé de volarlo porque precisamente el ruido, las cosas como que espantan. Yo he volado y veía las garzas salían a volar y dije no, paré un poco ese tema porque me gusta es volar sobre ellos, que ellos me vean y ya. Y para que una gente, una persona llegue acá y nunca haya hecho parapentismo y le dé miedo o le dé miedo de pronto entrar en una cueva o darse una caminada, ¿cuál es la recomendación? Porque ¿cómo es la invitación para que la gente venga sin miedo y la pase? Bueno, primero, primero, aquí yo he volado con gente que le teme mucho a las alturas y primero es entender que es uno mismo el que se reta. El primero, decir, hombre, yo soy capaz, yo puedo hacer. Aquí dependemos de dos cosas. Básicamente hablando, velocidad y control. Su merced como no, me imagino que no sabe controlar un parapente, le toca dar la velocidad. Es decir, cuando yo le digo, corra, corre pero con ganas. Segundo, estar siempre con gente experta. O sea, nosotros los servicios que estamos ofreciendo aquí o lo que hacemos acá, lo hacemos porque ya lo hemos hecho previamente, porque ya tenemos una avalación, tenemos unos cursos, unas cosas que exige y que uno mismo por responsabilidad debe tenerlos. Hay varias cosas que se pueden hacer, como hoy estamos hablando del tema de parapente. O sea, la primera condición es que la gente siempre busque profesionales. No se ponga a improvisar, que no se lance con una bolsa de supermercado de aquí para abajo. Ajá, con el paraguas de ahí, salir corriendo. El equipo debe estar adecuado, las condiciones deben ser óptimas. Yo no vuelo, si no está bueno, no vuelo, si no está perfecto, no vuelo. Entonces, eso es parte. Igual que haciendo espeleología, o sea, si no miramos primero, andamos primero, nosotros no empezamos a llevar personas. Claro que sí. Eso es como parte de la responsabilidad. Ah, bueno, y eso se empieza a convertir también en parte de la cultura de un lugar, porque como usted muy bien lo dice, toda la gente está aquí conservando las tradiciones del llano y de ser criollo, pero pues la juventud también trae sus deportes, trae sus nuevas aventuras, la cabalgata se puede hacer con otras intenciones también, ya no para ser coleo ni nada de eso, sino más bien para empezar a ver los animales con otros ojos. Hágale la invitación a la gente, por favor, para que cuando venga por acá se la pase bien buena. Bien, para toda la gente que viene aquí a Casanare, hombre, queremos invitarlos aquí a Agua Azul, y no solo a Agua Azul, sino acá en Casanare puede volar en Monterrey, en Pasadiporo, en Yopal, y este es uno de los mejores voladeros del país, o sea, yo he tenido la oportunidad de poder volar en muchos lados, y este es de los mejores por la condición geográfica, la condición térmica, dinámica, es muy buena. Entonces, los aterrizados son seguros, son cerca, y todo tiene carretera, es una verraquera venir a practicar, no solo parapentes, sino también espeleología, canopy, rafting, acá hay de todo lo que ustedes quieran. Entonces, queremos invitar a toda la gente que nos está viendo que venga aquí a Casanare, aquí en Agua Azul nos consiguen, o en Facebook también estamos nosotros, como Casanare Extrema, ahí nos consiguen todo lo que necesitan. Es que Casanare también es extrema. Bueno, siempre resulta una aventura importante y bastante emocionante tirarse en un parapente, por eso este vuelo se lo cedí a nuestro camarógrafo, que amablemente hizo unas tomas preciosas que ustedes pudieron ver. Pero además, aquí en el Cerro del Picacho, también existe un lugar místico del que todo el mundo habla allá en Agua Azul, es una cueva, que se llama la Cueva de los Achaguas, y la vamos a explorar, así que no dejen de ver Región 13 con el subcantante, seguirme en las redes sociales, arroba subcantante en Instagram y en Facebook, y ver contenido extra en nuestra página de Internet. ¡Nos vemos! Como y cuando quieras nos puedes ver, en nuestra página web, en las redes sociales, y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.